¡Estás bien la AyudaTV! Hola, bienvenidos a AyudaTV. Hoy les diré los 10 líquidos que pueden ayudarle a arreglar su carro de la manera más fácil y sencilla. Aclarando que no promocionamos ni vendemos ningún producto que aquí mencionamos. Estos productos los puedes adquirir en tiendas de autopartes o refaccionarias como las conozcas. Obviamente no los conseguirás donde venden partes usadas. Recuerde que los nombres pueden ser diferentes dependiendo de su país pero estos líquidos existen. Solo debe de preguntarle al dependiente de la tienda y pedir el líquido específico para el problema que esté presentando su carro. Bueno empecemos. Número 1. Goldy Gold. Este líquido sirve para detener y prevenir fugas de aceite en el motor de tu carro. Detiene el humo y repara los sellos de su motor. Es compatible y seguro con todos los aceites de motor. Direcciones de uso. Apague el motor del vehículo. Deje que se enfríe. Retire la tapa de llenado de aceite. Vierta el contenido de la botella en el depósito de aceite. No llene demasiado. Vuelva a colocar la tapa de llenado. Las fugas deben dejar dentro de 200 millas, 300 kilómetros, de conducción. Si continúan las fugas, entonces sabrá que es algo más serio, y habrá que reparar las partes dañadas. Número 2. Bar slicks. Este líquido es para dirección de su carro. Si sufre fugas o sellos desgastados y secos, este líquido puede detener fugas. Es exactamente lo que necesita para llevar su vehículo de vuelta a la vida. Ayuda en las bombas hidráulicas. Para ayudar a mantener los sellos de dirección asistida suave y flexible. Funciona con todo el líquido interno, la importación y la dirección asistida de alta resistencia, incluyendo petróleo, aceite mineral, materiales sintéticos y líquido de transmisión automática. CAF restaura juntas tóricas y sellos para detener y prevenir fugas de dirección. Formulado para ser resistente a la corrosión, no obstruye y no forma espuma. Ayuda a detener la mayoría de las fugas en 200 millas o 3 días de conducción. Se puede utilizar en todos los líquidos de dirección hidráulica. Dirección de uso. Utilizar la botella por cada tres partes de capacidad de fluido. Número 3. Rislone. Este líquido puede ayudar a renovar su motor. Se da cuenta de lo cansado que está después de una larga semana de trabajo. Al igual que nuestro cuerpo, los componentes del motor pueden desgastarse con el tiempo, causando baja compresión y disminución de la potencia. Es por eso que Rislone Compresión con Anillo. Este producto renueva motores desgastados, reconstruye la compresión, restaura la potencia del motor. Es como un impulso al sistema inmunológico de su carro. Es una tecnología de líquido en una botella. La reparación Rislone Compresión con Anillo funciona liberando anillos pegajosos y llenando lagunas y arañazos en las paredes del cilindro, lo que elimina la pérdida de blow-by y compresión al tiempo que reduce la fricción y el desgaste. Por no hablar, que no contienen ningún plomo dañinos u otros metales que podría dañar el interior de su motor o ser quemado y contaminar los componentes de emisiones y el medio ambiente. Todo lo que tienes que hacer es seguir nuestro proceso de instalación fácil y usted debe comenzar a ver resultados casi de inmediato. Número 4. Lucas. Es un líquido de tratamiento de combustible. Está formulado para motores de gasolina y diésel, con carburador o inyección de combustible. Le da a su sistema de combustible lo que realmente necesita, una mezcla de aceites Slick Super y aditivos con una alta acción detergente que permite que el motor funcione con la máxima eficacia. Además, limpia y lúbrica el carburador y los inyectores para aumentar la potencia y menos consumo de combustible. Tratamiento de combustible Lucas sin duda se debe utilizar en vehículos que requieren limpieza de inyectores o carburador, ya que en realidad reemplaza los beneficios de plomo en la gasolina sin causar emisiones nocivas. Se usa para pasar las pruebas de smog. Por último, se neutraliza por completo los efectos nocivos de combustible diésel de bajo azufre. Tratamiento Lucas combustible cumple con los requisitos de contenido de azufre bajas federales para su uso en vehículos de motor gasolina o diésel. Una gran puesta a punto en una botella limpia y lúbrica el sistema de combustible neutraliza los problemas de combustible de bajo azufre. Aumenta el poder y millas por galón por la quema de exceso de emisiones de escape. Aumenta la vida de bombas e inyectores. Vierta el tratamiento de combustible Lucas directamente en el tanque de combustible. La dosis recomendada es de 2, 3 onzas de tratamiento de combustible por cada 10 galones de combustible. Exceder la dosis recomendada no es perjudicial para su vehículo. Número 5. Varslix para radiador. Formulado para sellar permanentemente fugas de anticongelante en el radiador de su carro. Que son la causa de la mayoría de los problemas de sobrecalentamiento. El líquido ayuda a sellar las fugas del radiador de su carro. Contiene componentes que detienen el sobrecalentamiento y reduce la temperatura del anticongelante. Está garantizado para sellar con seguridad y fácilmente las fugas en radiadores de plástico, aluminio y metal, cobre barra acero, los núcleos del calentador, juntas y congelar tapones. Funciona en carros, camiones, camionetas, todoterrenos y vehículos recreativos. Y puede usarse con todos los tipos de anticongelante incluyendo convencional verde o azul, una botella para sistemas de tamaño regular, incluyendo a la mayoría de 4, 6, motores de 8 y 10 cilindros. Número 6. Rieslone para transmisión. Este líquido es para ayudar a reparar la transmisión de su carro. Con el tiempo, es posible que note la transmisión de su carro hace algunos cambios bruscos, e incluso hace ruido y no, esta vez no era su hijo en el asiento trasero. Sabemos que las reparaciones de la transmisión puede ser costosas, pero no se alarme. El reparador de transmisión automática de Rieslone marca registrada. Este producto le ahorrará dinero y tiempo. Esta fórmula reduce los cambios bruscos y la fricción, mientras elimina los deslizamientos, controla la temperatura y apacigua los temblores y ruidos. ¿Y exactamente, qué es lo que hace este producto? Reduce la fricción suficientemente, para evitar el desgaste y controla la temperatura al mismo tiempo que permite una cierta fricción para evitar que el material interno del embrague se deslice. Es un acto de equilibrio de la tecnología química. Si puede abrir una botella y abrir el capó de su vehículo, podrá instalar rápida y fácilmente este producto. Una botella trata de 9,4 L a 11,4 L de líquido de transmisión. Número 7. Engina Restore. Es un líquido de aceite de alto rendimiento que aumenta la compresión en los motores de alto kilometraje mayores. La fórmula CSL única llena en áreas desgastadas de las paredes de los cilindros para reducir globa y restaura la compresión a los niveles originales cerca. Restauración de compresión del cilindro mejora la combustión para aumentar la potencia, reducir la quema de petróleo, aumentar al máximo el rendimiento de combustible y restaurar máximo rendimiento del motor. Además, proporciona la lubricación de extrema presión para ayudar a proteger los componentes del motor contra el desgaste excesivo. Compatible con el petróleo convencional o sintético. Restaura la compresión del cilindro. Restaura caballos de fuerza. Restaura rendimiento de la gasolina. Restaura el rendimiento del motor. Reduce el consumo de aceite. Dirección de uso. Agite bien la botella y vierta todo el contenido directamente al aceite de motor. Número 8. Frión con sellador. Este líquido refrigerante ayuda a sellar fugas de frión en el sistema del aire acondicionado de su carro. Es muy efectivo sellando fugas. Dirección de uso solo debe cargarse en el sistema de aire acondicionado y inmediatamente empezar a sellar fugas de frión. Número 9. CRC. Este líquido es un limpiador de sensores que ayuda a limpiar los sensores de su auto mejorando hacia el rendimiento del motor de su carro. Y número 10. El líquido Head Gasket Fix. Este líquido nos ayuda a reparar nuestro empaque de juntas o culata como lo conozcas. Es bien efectivo y nos ayuda a restaurar el empaque de juntas del motor de nuestro carro. Ahorrándonos muchísimo dinero. Dirección de uso agregue directamente al radiador o reserva del anticongelante. La mitad de la botella en carros de 4 cilindros. Y toda la botella en carros de 6 u 8 cilindros. Y deje el motor prendido por 15 minutos. Con la calefacción puesta al máximo empezar a ver los resultados de inmediato. Ya que verá como desaparece el humo blanco y el anticongelante que bota por el escape y oirá el cambio del motor también. Y así llegamos al final. De los 10 líquidos que pueden ayudarle a reparar su carro. Sin necesidad de visitar algún taller de mecánica. Ahorrándose muchísimo dinero. Recuerden que si algún líquido de los mencionados no les funciona es porque su carro ya tiene problemas muy serios y necesitan reemplazar las partes dañadas. Esperamos la información les sea de utilidad. Recuerden somos Ayuda TV. Tu canal de ayuda. Te invitamos a suscribirte. Y a darle like a nuestra página de Facebook. Hasta la próxima. Gracias por visitarnos.